FACULTAD DE ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD DEL BIOBIO Y CANAL REGIONAL PRESENTAN TERRITORIO REGIONAL En algunas localidades de la octava región, el tiempo se ha detenido para hacernos recordar la importancia de nuestra historia. Galerías antiguas, árboles sañosos, tejas de arcilla y un gran patrimonio arquitectónico sacado de retablos son las principales características visuales de la localidad de Rere. Esta localidad, que en lengua mapuche significa bosque de pájaros carpinteros, se encuentra a 18 kilómetros de Yumbel y a 90 de Concepción. Fundada por el gobernador don Alonso de Sotomayor, el 24 de diciembre de 1586, Rere fue uno de los puntos fundamentales en el proceso de la conquista y la evangelización de la región del BIOBIO. Durante los siglos XVII y XVIII, Rere fue una rica zona orífera con un importante centro administrativo y financiero. Esto le permitió convertirse en una fructífera estancia agrícola, siendo muy atractivo para gobernadores y misioneros jesuistas. Tan importante fue en el pasado que entre 1890 y 1923 contó con un banco respaldado en oro gracias a sus enlavaderos. Con todas estas características, Rere fue forjando muchas costumbres, leyendas y tradiciones que han permanecido en la memoria colectiva de la gente. De esta época tan fructífera, hoy solo quedan vestigios de su expresión arquitectónica y en el trazado del pueblo Rere, con casas de la época mostrando libremente el adobe en sus murallas como elemento fundamental de aquella construcción, tejas que se unen mostrando la uniformidad del tiempo, vigas a la vista que soportan el paso de los años y puertas que invitan a recordar antiguas tradiciones. El tono o sepia de las viviendas de Rere, que dejan ver el ladrillo de las murallas endurecido por el tiempo, vuelve al pasado de escuchar el sonido de sus campanas. Es un pasado en nuestra historia y nuestra historia, especialmente en nuestra zona, que debido a todos los terremotos que nosotros sufrimos o hemos sufrido constantemente, tenemos muy poco patrimonio arquitectónico, entonces eso es muy importante, sobre todo para las futuras generaciones. Y dejarse llevar por esta historia, que la verdad las cosas que es una historia que nos pertenece a todos. Un monumento nacional que data de 1927. El campanario de la iglesia es una de las construcciones más atractivas del sector. Cuenta con tres campanas que fueron fundidas con oro y plata en 1720. Según cuenta la leyenda, han sido codiciadas por muchos, pero nunca han podido ser sacadas del pueblo. En una oportunidad, las campanas fueron bajadas con mucho esfuerzo para ser trasladadas a Concepción, ni con la ayuda de varias yuntas de bueyes pudieron moverlas. Rere todavía conserva las tres campanas originales. La más grande, con su hermoso sonido, logra traspasar la accidentada geografía llegando a pueblos vecinos. Una nueva capilla para Rere se construyó y reemplazó a la antigua junto al campanario. Esta edificación sirve de punto de encuentro de la mayoría de los herrerinos, que a través de su fe mantienen sus lazos. Como iniciativa de la ilustre Municipalidad de Yumbel, construyó un museo local. Acá existen siete salas de exposiciones permanentes en las que muestran la historia agrícola, colección de fósiles, cultura mapuche, indumentaria criolla, entre otros. En la actualidad, Rere es visitado por muchos turistas que quieren escuchar las leyendas y empaparse de tradiciones campesinas. Una de las más difundidas actualmente es el El Estofado de San Juan, que invita a deleitarse con sus exquisitos aromas y sabores. Los propios habitantes de Rere han querido mantener su historia arraigada en sus corazones, manteniendo las postales arquitectónicas y cultivando cada día sus tradiciones. A veces, el silencio ronda por las calles, y el adobe aún existente de esa época de oro ha sido espectador de un pueblo con historia constructiva que se mantiene en pie. Fue un aporte a la cultura regional de Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Bío Bío y Canal Regional.